Aquí estamos de vuelta en nuestro estupendo y magnífico plató, que ya me he acostumbrado y no lo digo, pero miren que lloré. Estamos en el centro hípico y de ocio Sanadú, en Oroteanda Baja Arona, donde están ubicadas las instalaciones de esta casa, de Canal 10 Televisión y también de Sanadú Radio Tenerife. Bueno, estamos con Zahida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife y con Antolín Buenos Jorge, que es también consejero en la oposición por el PDC, Coalición Canaria, en el Palacio Insular. Hemos hablado de Arona, seguiremos hablando, seguro, ya se los aviso yo, se los garantizo, vamos a seguir hablando de Arona en este programa, hasta que nos lo quiten. En fin, vámonos con otro asunto. Nos vamos al siguiente tema. Tenemos que hablar de crisis migratoria. Es tremendo todo lo que estamos viendo en los campamentos. Bueno, es que los llamamos campamentos, pero yo eso, entre comillas, yo lo llamaría de otra manera. Son cercados en los que acorralas a gente, así directamente, en aquellas situaciones. Pero bueno, tenemos que hablar de la situación de los campamentos, que parece que han empezado a trasladar a los campamentos a menores. Pero qué locura es esta, qué locura es esta. Estamos viendo también cómo empiezan los traslados desde los hoteles hasta esos campamentos. Mientras, el Ministerio del Interior ha ido suspendiendo vuelos de repatriación, como el del pasado miércoles a Senegal. Nos cuentan también que la apertura del campamento de las canteras en la laguna es inminente. Empecemos por la situación de los campamentos. Saida, tú, ¿qué fotografía haces? ¿Qué saben ustedes en el PP de la Isla sobre los campamentos? Es todo una vergüenza, una falta de transparencia a la hora de transmitir los datos. Ya antes de ayer, el presidente Pedro Martín se hacía eco de las declaraciones de Pestana, del delegado del gobierno en Canarias, que de repente se saca de la manga que han sido trasladados a la península 16.500 inmigrantes. Y esto fue la noticia de 4 de febrero. Resulta que el Partido Popular en el Congreso había solicitado el número de personas que se habían trasladado de Canarias a Península. Y a 11 de diciembre, desde junio hasta el 11 de diciembre, cuando habían llegado unos 20 y pico mil personas, el gobierno, Marlaska, les contesta que se han trasladado 2.035 personas. 2.035 personas a 11 de diciembre, 16.500 a 4 de febrero. Nos están mintiendo, nos están mintiendo, nos están mintiendo en algo. Alguien nos está mintiendo. ¿Cómo los derivan en barco o en avión? Efectivamente, en aviones. Si son aviones, ¿cuántos traslados se han hecho para trasladar a 16.500 personas? ¿Por qué a solicitud de informaciones? Porque además, hay que recordar que a todo esto, Marlaska dice que no hay traslados a la península. De los datos que constan, se dice que 453 personas han sido devueltas a sus países de origen. Es decir, que no cuadran los datos por ningún lado. Y entonces, empieza un baile de instituciones y de ministerios, donde los ministerios ni dicen la verdad, ni dan los datos correctos, ni se sabe exactamente cuál está siendo el movimiento de migrantes. Todo esto se debe también a que, por parte del Partido Socialista, se fue, de alguna manera, destrozando todo el sistema que la ley de extranjería tenía habilitado para este tipo de situaciones y para dar respuesta a este tipo de situaciones, que no es nuevo para Canarias. Es decir, nosotros ya tuvimos una previa crisis migratoria y esta crisis migratoria no se solventó metiendo a la gente en campamentos, sino que existían los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros, donde después del periodo de 40 días, eran devueltos a sus países de origen. Algunos, evidentemente, quedan también, porque nada es perfecto, y algunos quedaban también en situación de calle, que es una situación de calle que es mala en el pasado y mala en la actualidad, porque son personas que no van a poder conseguir una vida mejor, porque no tienen papeles, no tienen absolutamente nada, y al final acaban ocupando edificios, porque no tienen dónde vivir. O en casetas de campaña por fuera del campamento. Sí, claro, porque al fin y al cabo es eso, no hay una documentación que acredite que puedan hacer otra cosa, salvo acudir a la ayuda de las organizaciones, de las organizaciones no gubernamentales, a los centros de acogida de los ayuntamientos, no tienen otra alternativa. Y bueno, pues, cuando el volumen, ya que el problema es que como se ha desarticulado todo el sistema de dar cobertura a los flujos migratorios, que al final los flujos migratorios irregulares, el objetivo, la consecuencia última es devolución a los países de origen. Es eso, salvo aquellas personas que puedan acreditar que son refugiados, asilados, o sea, que pidan asilo por situaciones de sus países de origen que les afectan directamente a eso. Esa parte está también en un cuello de botella enorme, con lo cual, bueno, pues se está produciendo una situación dantesca. Y ya lo estamos viviendo, antes de ayer salía la noticia en el barrio de la Salud, que se había producido una agresión entre vecinos del barrio de la Salud, con unas personas que salieron del centro de las raíces y habían ocupado una vivienda en el barrio. Y acabaron, bueno, pues con cuchilladas, o sea, siendo agredidas físicamente una vecina. Y dentro de los propios campamentos, hemos también visto a los compañeros de los medios de comunicación contar que está habiendo también problemas, de, iba a decir, de tipo de convivencia, pero no, ha habido reyertas directamente. Antolín, ustedes también han estado muy pendientes, yo los he estado viendo en redes sociales y tal, desde el grupo de coalición en el Cabildo. Y seguimos. De hecho, el lunes presentamos una moción al pleno. Espero que seamos capaces todos los grupos de adecuarla para que todos estemos cómodos y podamos darle el apoyo que hay, por ejemplo, en la Laguna, si demostró a la ciudadanía una nivel de gente apoyando una moción en contra de este tipo de... Yo lo llamo centro de internamiento, centro de retención, porque yo los campamentos, lo recuerdo cuando alguna vez fui de Tíbet, fui a un campamento y era algo divertido, ¿no? En verano, que iba con amigos. Entonces, yo asimilar esto a un campamento, me parece a mí que es perder el valor que tienen los campamentos. Es un eufemismo para no llamarlo cárcel o cercano, ¿no? Centro de internamiento o centro de retención, por no decir otra palabra más... Pero objetivamente no están retenidos, son libres. Esa es la parte de... No, por internamiento, por centro de internamiento, sí. Son libres, pero obligados de alguna manera o de todas las maneras a permanecer en el campamento. La realidad es que... Claro, pero ¿dónde comen? ¿Dónde duermen? No, pero la realidad es que la acaba de expresar Zayda, ¿no? La falta de transparencia y las cifras que ya uno ya no sabe... Yo ya no me he creado nada, porque Zayda acaba de dar una cifra. Y esas cifras, al principio del año, no recuerdo si fue el 4 de enero o el 3 de enero, no recuerdo el día exacto, yo oía al delegado del gobierno, él hablaba cuando en aquella época teníamos que no habían llegado 23.000 personas a la asil, o decían que habían llegado 23.000 personas, hablaba de que habían sido ya devueltos a sus países o derivados a otros territorios, hablaba de 17.000 personas. Luego hablaban de que quedaban 9.000 personas distribuidas en hoteles. Y hablaba también la consejera del gobierno de Canarias de 2.700 menores bajo la tutela del gobierno de Canarias, que además incluso luego se atrevió, no solo ella, sino el presidente del gobierno, a decir que si el Estado no sé qué, iban a dejar de atender a los menores, cuando eso es una obligación que tienen que hacer, y por ley no pueden hacerla, pero cometería una irresponsabilidad. Y además cuyas competencias están delegadas en los cabildos, ¿no? Bueno, yo obviarlo. En parte, porque al fin y al cabo, cuando le preguntas al cabildo, a Marían Franquet, por los menores no acompañados, bueno, pues hace una mezcla entre los menores no acompañados, los que provienen de la inmigración ilegal, con los propios. Pero al final lo que habla es de 140 plazas. El lunes preguntamos también, yo una pregunta, ¿cuántos menores hay y en qué condiciones están alojados en los centros del cabildo? Porque hace dos semanas hubo un problema de una reyerta en el campamento juvenil de La Esperanza, que tuvo que actuar la Policía Local de Rosario y la Guardia Civil, porque no está... En la escuela hogar, ¿no? Sí, sí, y el lunes no sabía nada. Es las raíces de verdad. Bueno, no sabía y sigue sin tener comunicación oficial y... Madre mía. Aquel edificio tiene una historia negra, además, que... Para seguir con lo que estaba... A mí en aquel momento, si sumamos las cifras a grosso modo, a mí me salían casi 30.000 personas, o sea, no eran 23.000. Hoy en día ya hablan de 16.500 menos, pero hablan de que iban a llegar a 3.500 de otros días en Marlaska. Ahora ya dicen que no, que si son vulnerables. Se preguntan cuántos son vulnerables. Ya no dicen cuántos son, que va a ser poco a poco, que ya se ha empezado. Efectivamente... ¿Cómo se determina quiénes son vulnerables? Efectivamente... Porque aquí se ha hablado de vulnerabilidad y porque unos son más vulnerables que otros, cuando todos están en la misma situación de vulnerabilidad. Efectivamente, en diciembre, hasta el día 10 de diciembre ya hablaban de poco más de 2.000 personas derivadas, pero sin embargo, el día 10 de diciembre ya dieron orden y eso contrastado con personas de ONG y abogados que han estado colaborando desde la parte de Cáritas y demás con estos grupos y algunos escritos que me han hecho llegar pidiéndole datos y cifras al ministerio y no hay respuesta. Nuestro senador, Fernando Clavijo, también ha preguntado, tampoco tiene respuesta. Se ha solicitado, se le ha denegado al senador, la ha vuelto a pedir, lo hemos pedido nosotros en el grupo, la ha pedido el grupo de La Laguna visitar estos centros de retención y no hay respuesta. Vemos otro día una comitiva parafernalia del... Vimos a Juan Fernando. Sí, con el presidente del Carildo, con la consejera. Ellos sí entran y el resto de grupos políticos les prohíben o no les permiten el acceso. Los periodistas tampoco tienen acceso libre. La ONG, exceptuando la que trabaja allí, tampoco tiene acceso. Entonces, toda la información que sale es... O de voluntad, o de gente que trabaja con la ONG que está allí dentro, o de los propios... De los propios migrantes. De los propios migrantes que hablan. Y está creado que hay problemas, hay peleas, hay reyertas. La policía hace ya dos semanas, o casi dos semanas, pidió material con antidisturbios. Antidisturbios, pidió cascos y escudos antidisturbios para poder actuar allí. O sea, la policía... Es una situación prevénica. Es que la situación es grave. Lo que pasa es que no se está contando. Y lo peor es que se sigue... No se deja que se cuente, Antonio. Pero es que es la política de la desinformación. Cuando te van llegando informaciones, tú intentas buscar cuál es la información real, y al final no la sacas. Porque ahora los 17.000, realmente, el día 4, lo que dijo Pestana, son 16.500, que se han incrementado un 500 en el paso de los días hasta antes de ayer. No, o sea, en enero, si miras en enero, buscas la biblioteca, hablaban, a principios de enero, hace un mes antes hablaban de 17.000. Ahora, ¿sabes? Las declaraciones... Sí, no, sí. Pero, tío, que las cifras van bailando. Ellos van acomodando las cifras a sus intereses, pero realmente... Mientras tenemos a Marlaska ahí autofelicitando, porque ha bajado el número de embarcaciones que llegan, y entonces dice que eso es el trabajo que él y su gobierno ha hecho. Mientras aquí en Canarias, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, comienza el traslado de las personas que estaban alojadas en hoteles, por ejemplo, en el caso de la isla de Tenerife, en el norte, en el puerto de la Cruz, estamos viendo esas imágenes en este momento, cortesía de los compañeros de elblogoferoz.com. Shock tremendo. A ver, vamos a ponernos en la piel de estas personas que llevan, a lo mejor, tres meses en un hotel, en situación de, bueno, semi-encierro, y que de ahí... No, que no tienen semi-encierro, que no están semi-encierro. Bueno, pues van a pasar, pues peor, van a pasar del apartamento o del hotel al campamento, al cercado de lonas con barro... Ellos pasean por las calles del puerto, de los calles de Santa Cruz, ellos tienen, como bien dice Zahira... Libertad de movimiento. Ellos tienen libertad de movimiento. Claro, por eso no se quieren ir, no se quieren ir a estos complementos, donde además ya vemos que hay menores que... Porque claro, se habla de que hay 600... ¿Alertaba el ayuntamiento de La Laguna? Se habla de que... Que había menores en la... Sí, 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 25 dice que hay en La Raíces, y que hay 18, creo que son, que se han negado a trasladarse, a ser trasladados desde el puerto de la Cruz ayer, y con el apoyo. Pero además que hablan, las ONG que apoyan, que hay casi 600 personas que han declarado, y incluso algunos compartían asientos, ser menores, y que están mezclados en total. O sea, es que es un... Es un descontrol todo, ¿no? Y yo me quiero hacer eco... Pero no es lo más triste. Mira, yo me quiero hacer eco... Es una cosa que ayer es importante, porque los políticos podamos decir, a veces no somos del todo objetivos, yo entiendo que estamos muy influenciados por una cosa, por otra, por lo que decimos. Pero a mí, el valor que le doy a la ciudadanía, a la gente, ayer, y yo invito a que entren y escuchen a una vecina del rodeo alto, que ayer fue al pleno, a expresar lo que están viviendo y lo que están sintiendo estas personas. Y todavía estamos hablando de un centro que está al 25% de ocupación. El miedo que dicen que tienen a salir sus hijas, sus madres, ellas. Y yo no sé si es un medio real o no, pero existe el miedo. Infundado o no, existe el miedo. Y cuando alguien tiene miedo, algún motivo habrá. Y lo peor es que desde las autoridades no están haciendo nada para que la gente no tenga miedo. Y yo les repito, repito, escuchen a esta persona, o sea, no me escuchen a mí, escuchen a esta persona, que es quien lo está viviendo todos los días. Exacto. Ahí tenemos también anuncio de que lo leíamos en el periódico El Día, vemos ahora mismo la captura de pantalla, veíamos que nos contaban que la apertura del acuartelamiento de las canteras del campamento en las canteras en La Laguna, eso, pues la apertura es absolutamente inminente. Mañana, mañana, mañana. Mañana, mañana. Está anunciada mañana. La situación se convierte en la misma. Es decir, o sea, el primer campamento, el denominado Las Raíces, el acuartelamiento de Las Raíces, que está encima del aeropuerto de Los Rodeos, bueno, pues la realidad es que está en libre movimiento, ¿no? Es una zona donde no hay luz, ni siquiera el cabildo no ha puesto ni siquiera la urinaria. Es que la carretera de acceso es una pista militar. Sí, es una pista militar. Y además se mueve abandonada. Exacto. Exacto, porque además es esa zona de maniobras también. No solo eso, sino que además ellos se trasladan a pie, a la Alteza, llegan hasta La Laguna caminando por una zona que para caminar es muy difícil. De hecho, los vecinos de la asociación El Rodeo Ángel... Sí, los vecinos no caminan por ahí habitualmente. Están pidiendo ayuda a gritos al cabildo desde hace años para que el cabildo, que es el competente para esa carretera, para que habilite espacios para poder caminar, porque esa gente tiene hijos también, hijos que van al colegio. Y bueno, pues el cabildo ha estado sordo, ciego y mudo con respecto a las necesidades de esa carretera y ahora han metido, y van a meter a 2.800 personas ahí con una plena movilidad y lógicamente eso genera unos problemas. Y luego, la otra parte de la historia, la convivencia entre ellos. A ver, no podemos pensar, bajo ningún concepto, que las personas que llegan a Canarias tienen per se la misma mentalidad que nosotros. No, no, parado. Nuestra mentalidad, nuestra escala de valores, nuestros conceptos, de lo que está bien, de lo que está mal, de la capacidad o los grados de violencia que se puede ejercer ante determinadas situaciones, vienen producto, evidentemente, de nuestra experiencia, de nuestra educación y de las consecuencias sociales que esos actos acarrean. Bueno, pues, a ver, es un hecho, no estoy diciendo nada, que la escala de valores, la escala de valores, incluso con las mujeres, con respecto a las mujeres que traen ellos, son producto de las vivencias y de las experiencias que han tenido. Es otra cultura, y además no se suele... Es otra religión, y otra religión donde el valor de la mujer queda también... Sí, claro, dependiendo de lo extremo que sea esa interpretación. Evidentemente. Bueno, todo eso, todo eso es un caldo de cultivo que además cuando tú los metes a todos juntos, cuando vienen de distintas nacionalidades, tienes subsaharianos, tienes marroquíes, tienes... Bueno, donde ya de por sí ya hay una agresividad entre ellos producto de sus vivencias en su país de origen. Entonces, realmente, no se está solucionando nada. Es decir, luego ellos vienen diciendo que no tenemos wifi, no tenemos agua, no tenemos... No, pues está claro que... A ver, cuando tus necesidades las tenías cubiertas, está claro que tú estás yendo a un sitio donde vas a tener más ventajas de las que tenías en tu país de origen. La que empiezas desde menos cero, ¿no? No empiezas de cero, empiezas de menos cero. Claro, pero se supone que cuando la exigencia es no, mire, es que no hay agua corriente, no tengo una habitación donde dormir, no tengo una casa. Bueno, pues se supone cuando esas exigencias están. No tengo wifi, no tengo... Bueno, esas exigencias provienen, lógicamente, de que tenía toda esa base cubierta en el país de origen, ¿no? Bueno, yo creo que son... Esas necesidades básicas, agua, limpieza, controles del tema de COVID, medidas de higiene, ahora en esta situación especial. Es que esa es otra. Que no se está llevando a cabo, asistencia jurídica, yo creo que les pertenece. Muchas veces, si tienen muchas demandas, wifi, no sé qué, pues ellos lo piden porque lo han dicho. Pero a mí hay una cosa que me preocupa de lo que tú has dicho, y es ese choque de culturas, tampoco en otras crisis se hicieron programas de inclusión, de educación, de inclusión en culturas. Aquí no se está haciendo nada. O sea, no se está tampoco trabajando para que ese choque cultural se vaya suavizando. Y la gracia de la situación... Y los programas de diversidad, integración, etcétera. Efectivamente, que eso es importante porque, efectivamente, viene de otra cultura, pero bueno, tendrán que ir poco a poco integrándose, se integrarán en cosas sí, en cosas no, pero es importante que eso se vaya haciendo porque además esta gente va a convivir aquí. Lo estamos viendo con el nuevo pacto europeo de inmigración y asilo que podemos tener a esta gente aquí años. Podemos vernos obligados a mantenerlo aquí años. O sea, y no se hace nada. Estamos viendo cómo el problema de esta gente al final se van. Pero ahora no se van. En Tenerife se van a Santa Cruz, al albergue. Pero ayer, la imagen de ayer de extrañada en los periódicos, ese migrante de 20 años que lo cogieron en el camino de la basura a punto de ser titulado porque se quedó dormido dentro de un contador de basura. O sea, y lo que no veremos es que la situación es dantesca. Y es dantesca y además está alimentada con mentiras por parte de muchos políticos nuestros canarios que tienen que luchar por nuestra gente más allá del partido. Porque yo, el otro día, por ejemplo, y quiero sacar una lanza a favor de Saida, sobre todo de Verónica, porque se dijo aquí que era mentira, que se había prohibido el embarque. Y no, el día 10 de diciembre el Ministerio del Interior ha dado una orden y está demostrado y hay vídeos, ayer salió en la Canaria y hay más vídeos donde los abogados que están asesorando a esta gente, personas que van con su NIE, con su pasaporte, con su permiso de asilo, se le está negando el acceso a las navieras y es una orden directa de la delegación del gobierno del Ministerio del Interior. Que contrasta totalmente con las derivaciones de entre los 16.500 y 17.000. Efectivamente. Por eso, esa diversidad de informaciones, esa mentira permanente y luego, estamos hablando que el Partido Socialista obviamente está desbordado porque está desbordado de sus propias mentiras porque hay que recordar que es el Partido Socialista junto con Podemos que son ahora los que tienen la... Podemos también, todos tienen su responsabilidad. Exacto, lógicamente. Son ellos los que hablaban de los derechos fundamentales. Están exigiendo la narlasca, pero claro, ellas forman parte de los... Pero que al final son todo lo mismo porque al final cuando tú mientes, o sea, tú no puedes mentir descabelladamente como hablaban ellos, de todos los derechos fundamentales de las personas, los derechos de los que tienen las personas. Bueno, pues está claro que cuando puedes demostrar tu gestión con respecto a esos derechos que tienen las personas, pero no solo con los que vienen de fuera, sino con los que tienes dentro, porque, o sea, con todo lo malo que están viviendo estas personas, estas personas que vienen de fuera y que están ahora en estos centros de acogida, bueno, pues tienen un lugar donde dormir, tienen un baño al que asistir, tienen tres comidas al día, mientras que hay personas a día de hoy en nuestras calles que no tienen tres comidas al día. Hay niños en nuestras calles, en nuestros barrios, que no tienen tres comidas al día. Aquí en el sur que se lo pregunten a los ángeles de la guarda de la asociación Incluyeme. No puede, o sea, toda una vida. No llegan a todos. No hay una incapacidad, los comedores y no hay una incapacidad para atender a la gente. Por ejemplo, en esta ONG Incluyeme, que bueno, todos la conocemos, se nacían con otros objetivos y con esto de la pandemia, al final han tenido que dedicarse a prestar ayuda básica para la subsistencia de menores, de familias enteras, de personas solas aquí en el sur de la isla. Y resulta que sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de subvención ni nada de nada, los ayuntamientos están derivándole a estas ONG los casos de servicios sociales que no pueden atender los propios ayuntamientos. Bueno, si me permite, me gustaría también que todos seamos conscientes de que las personas que acudan a la ONG no son las que estamos acostumbrados hasta hace unos años a ver. No, para nada. Podemos ser cualquiera de nosotros. O sea, gente, amigos nuestros que hasta otro día tenían su trabajo, están ahora en esa ONG. No van a la ONG de una manera directa y abierta. Porque hay otro concepto que es el de la vergüenza, etc. Sí me gustaría aprovechar para dejar constancia, o sea, dejar de que hoy en día la gente que está yendo a estas ONG, a estos conmovedores sociales, puede ser cualquiera de nosotros. Exacto. y que no es un acto y que no es un acto de vergüenza. La vergüenza debe ser de los políticos que no están haciendo nada para solucionarlo. Exacto. Sí, están gastándose el dinero en cosas que no son relevantes. Están haciendo políticas que no son relevantes. Me cortan a mí, perdónenme, es que se pone interesante esto, discúlpenme. De para mucho. Exacto. Por desgracia, de para mucho es lo que no hacen. Lamentablemente, ¿no? Bueno, yo les cuento que les contamos estas cosas y muchas más en la FM, en la TDT, en la web y en la aplicación Despierta Tenerife de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en Sanadur Radio Tenerife. Enseguida volvemos con más, nos vamos al segundo corte de Publi, a la vuelta, tercer bloque ya, análisis rápido de la situación sociosanitaria tras un año de pandemia y frutas tropicales. Viajes que vamos a repartir aquí en la tertulia de Canal 10.